Uy, el pepe, una culebra. ¿Qué es eso? Nos ha sorprendido una serpiente, gente. Miren la cámara. Es que bien se mira. El garrobo. Ah, ya tengo el escrito acá, me jajaja. Así es. Ahí está. Ahí está. Ahí se metió en la cueva y ahí se metió. Ay, mira, el aire está con lentes, vamos. Se geló para la coquera. ¿Para dónde vamos, piso? Para la famosa coquera. A la coquera. Mira, que ni era a conocer ni vino. Ni vino, qué horror. Pero bien, nosotros llevamos esta pelota. Y así que... A ver si no nos tiran de ahí. Bueno, vámonos. Así que vamos. Fiaditas, afiaditas, las sacamos porque no había piso. Fiada la llevamos. Sí, y habíamos dicho que 15 centavos cada uno iban a poner. Bien, ¿verdad? Y trajimos la que le trajimos a la que le gustaba, dijo. A la Iris le gusta esa, entonces... 15 centavos cada uno, dijo. 15 centavos cada uno, dijo. No, porque no era necesario, pero... Se te revela, mira. No seas así, Iris. Ajá. Relajate. 15 centavos son un churro, casi dos churros menos. Dos churros menos. Una y la mitad. No, pero no importa eso. Por tareas. Bueno, aquí pueden ver el cantón, gente. Mira, ahí están las maxilleras que ya las están botando. Pronto moliremos en las máquinas. Moliremos. Moliremos. Andaremos con la chica, ¿verdad? Atolviando. Ya, andamos uniendo aquí. Ajá. Y quería ir a grabar y botándole. Yo grabando. No, porque las niñas tienen que atolviar. A los hombres les gusta ver a las mujeres atolviar. Atolviar la pudo. Ajá. Bueno, así que ahí estamos. Vamos rumbo a la coquera, gente. Y... En esta calle tan divina. Necesitamos que las manden arreglar, dono. Esa es una historia que quedará en el pasado. Cuando vos vayas para el caldo. Cuando vaya yo para el caldo en el tiempo 2021, entraré, ¿verdad? En función. Vamos a ir ahí amarillo, así. Les voy a hacer puente. Entonces, no pasa bien. Les he hecho ruido. Pues sí. ¿Dónde vas a hacer puente? Pues sí. ¿Qué tal que aquí pasa en vez de que entre en este... Que pasen carros, mejor pasan lanchas? Va. Ah, balabarriento, miren. Muy lejos. Que vean que solo por el bueno, te dejan siempre. Ajá. Solo por el bien. Pero bien, ahí va la balabarriento. ¿Qué pasa al regreso y vean que nos invitan? Hasta mal la canteamos, pero como digo, muy rápido. Miren la balabarriento que mala es. Solo pasan a la parte de nosotros. Solo pepe. Me dejó el oído. Y el pepe nos dijo. Y el surde, pues. El surde, ¿qué decías? ¿Va a entrar? Yo siento hasta como así, como yo no soy antisocial. Yo siento hasta miedo entrar a la copia. ¿En colapso? Lo que yo digo antisocial. Yo siempre me mantengo en el mismo sistema, querido. ¿Va a quedar nuevo? Bien, bien. ¿A ti tú estás bien? ¿A ti tú estás? No, excelente. La paso siempre chévere. Al cien por ciento. ¡Paja! Disfrutando de la vida. ¡Paja! 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 Sé que me ha apoyado. Yo te conozco. Pero ya veo que no me apoyaste. Pero ha marcado para la casa. Pensaste, pero una contra cuatro. Dos contra cuatro. Y está alguien más grande que mí. ¿Qué? Que está conmigo. La ciudad de Zeloba. La ciudad de Zeloba. Ven, gente, ahí es la coquera. Ya casi llegamos. Bueno, aquí vamos. Verás, rompo la coquera y disfrutar de un día de party. Donde Alma... ¡Ay! ¿Dónde la siento nada? Donde Alma quería conocer, ¿va? Y aquí Iris le va a presentar todito de la coquera. ¡Uy! ¡Poder de Cristo! Los chuchos se pelean aquí. No se pueden ni ver. Ahí voy, pues. ¿Este va sireno? No, lo que pensé equivocadamente. ¡Aaah! O sea, ¿no tiene un carro rojo? No, es que otro carro era. Otro carro para chito. Sí, ve. De este lado. Bueno, aquí vamos a la coquera, gente, para que vean y disfruten, va. Así que aquí estamos. ¿Por qué le gusta venir? Oír la musiquita. Oír la musiquita allá en el fondo. Cerquita. Cerquita. Vamos a entrar a la coquera, gente. Bienvenidos. Se abre el telón. Aquí estamos en una sección de fotos. Mirense la suegra. La Ingrid tomándole fotos. Así que suegra está con todo tomándose fotos. ¡Ay, yo sí, vos! Disfruta. Aprovechando, freguese. ¿Va que sí? No todas las veces salgo. No todas las veces salgo. Aquí estamos con todo, mi gente, en la coquera. Y aquí está la famosa coquera, miren. Un lugar bien bonito. Y pues ahí estábamos disfrutando de un ratito, ¿verdad? Estamos aquí afuera con las maletas porque es obvio, ¿verdad? No pagamos un ranchito. ¿Por qué? Yo creo que no alcanzábamos a pagar un. ¿No alcanzábamos? No. ¿Va que no? No. Así que... De ahí podemos irles a mostrar dónde podemos venir a este remuerzo, acercarnos. Vamos. Vamos. ¿Por qué no quieren patrocinar ahí? ¿Por qué no quieren patrocinar la carniada? Con besas y sillas. Vamos, ¿puedes enseñarles? Por si... Ah, para que venga Danielito Zacarias también enseñarles. Y verdad, con todo. ¿No creen? ¿Y crees que va a venir? Yo me imagino que sí. Yo ya lo juro. Vean este ranchito. ¿Verdad? Aquí esta hamaca pueden poner. Pueden poner hamacas, pueden disfrutar ahí con todo. Y aquí podemos cocinar. ¿Me trae recuerdos del lugar? ¿Y recuerdos de qué? ¿Buenos o malos? Malos. Aquí se puede cocinar, dicen. Sí, mira. ¿A dónde? Aquí es. Para hacer la carnita. Para hacer la carne, mira. Para hacer carne. Y huele a carne. Y huele a carne. Así que, aquí estamos ya en la coquera, gente, enseñándoles un poco de cómo es el paisaje acá, ¿verdad? Y el panorama que Alma Pérez quería conocer, ¿verdad? Allí también, en su futuro, digamos que quiera venir, puede venir a visitar, ya que es un lugar muy adecuado y pues sanamente. Y bien cerca de la casa y a disfrutar, ¿verdad? Así que aquí estamos, gente, disfrutando de estos ricos momentos. Vamos a ir allá por la piscina, después vamos a ir allá. Después traemos unos juegos en la siguiente serie, ¿verdad? ¿Qué viene? ¿Cómo la está pasando, suegra, aquí en la coquera? Divina. Divina. ¿Usted ir? Mira el palo. Nispero. Mira, ya tiene. Nispero. Sí. Ok. Ya tiene. Mira el palo de Nispero. Nisperito, ¿quién? Aquí ves, a la mamita. Nosotros somos del Barça, querido. Nosotras haciendo propaganda andamos. Aquí está la piscina para los niños. Esta es la piscina para los niños. Ahí. O sea, así como Anderson. A ver, niños. Así como Anderson. Ay, no, hombre, Anderson. Así como Anderson, ¿y qué más? Y Ricky. ¿Quién más? El zurdo. El zurdo. Ay, no, ya la niña ese. Ay, yo no. Qué bonito, ven con los cocos. Vean pequeñitos y cómo echan los cocos, miren. Echando cocos, vean, gente. Disfrutando acá de la coquera. Un lugar cerca de nosotros. A diez minutitos caminando, va. A cinco. Y pues muy cerquita de nosotros. Vivimos en un lugar muy hermoso, gente, disfrutando. Así que después vamos a ir. Vamos a ver qué hacemos. Va que traemos unos huevos. Y los vamos a hacer aquí en la piscina. Así que, Ingrid, hay unas palabritas por los suscriptores. ¿Alma, perdón? ¿Verdad? Queremos poner una carnita sana. No, es broma. Bien. Uno puede hacerle la invitación ahí a los suscriptores. Porque si ustedes tienen deseos de venir a El Salvador y visitarnos a nosotros. Pues pueden venir a este lugar que está muy bonito. Un centro turístico que se la puede pasar a lo genial. Y bendiciones para todos los que van a ver este video. Ahí va. Bueno, aquí. Saluditos ya a todos los suscriptores. Bendiciones para todos. Ni siquiera han venido a visitarlos. Que venga. Estamos esperando aquí a todos los que vengan. Pero en esta Navidad esto va a reventar de... Va. De sorpresa. Aquí iris. Un saludito a todos los suscriptores. Ahí mostrándole a Elma Pérez. ¿Verdad? La famosa cosquera. Muy bonito. No dejaron nunca venir. Yo tenía días de no venir. Meses, años que antes de no venir aquí. No, de verdad no había venido. Años no. Cuando aperturaron el lugar. Sí, no había venido. Hace más de un año. Ahí. Yo creo, hijo. Bien, aquí sur. No, pues con todo. Ahí el que quiera venir, que comunique. Aquí podemos venir a disfrutar. Y ahí que patrocinen por la canita. Así va con todo. Sí, me metió a la piscina ya. Aquí podemos venir a disfrutar la Navidad. Va, dicho, un día. Sí. Carlos no, Carlos no me gusta a mí. El que la pinche la paga. Saluditos a todos, ¿verdad? Y aquí estamos disfrutando de este hermoso paisaje, de naturaleza. En la hermosa coquera. La preciosa coquera. Donde Jaron ni siquiera conoce. Y ni vino para que conociera. Va que sí, va. Mala onda de Jaron. Por algo ha de haber sido. Va que sí. Tendría trapitos ahí guardados. Yo creo que sí. Bueno, aquí está Ricky con nosotros que ya se vino, ¿verdad? Así es. A pesar de todo, aquí está ya con nosotros, Ricky. Unas palabritas ahí. Yo pedí agradecerle a todos los suscriptores que siempre han estado con nosotros. Y bendiciones para ellos. Y gracias por su apoyo que nos dan. ¿Y dónde no es para el pollito asado? ¡Ah, este pollito asado! Mira estos bichos, pa' vos. Ah, pues sí. Ah, gracias. Estos bichos no han almorzado. Acá no han comido. Con necesidad. Tienen hambre, va. Mira. Así que estamos disfrutando acá en la coquera, gente. Y acá si nos vamos de este video, regresamos en el otro. Bendiciones. Saluditos. Saluditos. Gracias.